¿Qué estás haciendo aquí, Tom? Creo que sé cómo volver a casa. Necesito un arquitecto que sea tan bueno como lo era yo. Tengo a alguien mejor. Dime, ¿cuál es la idea que necesitas introducir? Necesitamos que el heredero de una gran empresa disuelva el imperio de su padre. Esos hombres están aquí para secuestrarle. Si quiere que le ayude, tendrá que conservar la calma. ¿Por qué nos han tendido una emboscada, eh? No eran proyecciones normales, estaban entrenadas, joder. Y Adam, no hay que tener miedo de soñar más a la verdad. ¿Qué quiere de nosotros? Por origen. Puede hacerlo. ¿Me está dejando elección? Tú nunca recuerdas el principio de un sueño, ¿verdad? Siempre te ves de repente ahí en medio. Supongo, sí. ¿Y cómo hemos terminado aquí? Acabamos de venir de... Piénsalo, Ariadne. ¿Cómo has terminado aquí? ¿Cómo has terminado aquí? ¿Cómo has terminado aquí? Gracias.